El uso de teléfonos celulares se ha convertido en algo indispensable para nuestra vida e incluso algunas personas los consideran parte de su cuerpo. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si te quedaras sin teléfono por un día? En esta ocasión veremos una noticia que da mucho de qué hablar que se titula Los efectos del celular en nuestro cuerpo. Empecemos. Un investigador llamado Russell Clayton realizó un estudio que demostró que dejar el teléfono por unos minutos arruina la concentración e incluso nos hace sentir enfermos. Señaló que estar lejos del celular afecta las funciones cognitivas, eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, además de que produce ansiedad e irritabilidad. Para descubrir esto, se realizó un estudio con un grupo de jóvenes a los que se les pidió resolver una sopa de letras. Los investigadores engañaron a los participantes diciendo que el estudio era para probar un aparato que mide la presión arterial de manera inalámbrica, por lo que revisarían su presión arterial constantemente. La primera fase del experimento consistió en que los jóvenes resolvieran los ejercicios mientras estaban en contacto con su teléfono. En la segunda fase, se les retiraron los teléfonos ya que se les dijo que causaban interferencia con el medidor. Los investigadores alejaron los teléfonos y después los hicieron sonar. Mientras los celulares sonaban, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevaron, además de que bajó su concentración. Cuando dejaron de sonar, los signos bajaron. Sin duda alguna, los teléfonos se han convertido en una dependencia y cuando nos separamos de ellos, se experimenta una alteración en nuestro estado físico y mental. Para cerrar el video, te tengo una pregunta. ¿Tú te consideras una persona que es adicta al celular? Por favor comenta, cualquier comentario es aceptado. Si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para seguir compartiendo mis videos contigo y sígueme en mis redes sociales. Mi nombre es Abel y te deseo un excelente día. Abel y te deseo un excelente día.